Como que estas curando y si quieres un consejo Acordada de a puti si quieres poder llegar a viejo Espere mi socio, una sopita en botella Tienes locas de cambiado y tu cerebro tostado Espere mi socio, una sopita en botella Que no te doy la mesada, tuya no sirve pa' nada Vive bien Espere mi socio, una sopita en botella Que si te fue la cocinera, tuya no puede con ella Oye Suéltalo Suéltalo Me quieren agitar, visitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquila Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh Yo y yo Oh Yeah 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 Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Música Música